Un joven de 19 años de edad, el suicida número 3 de diciembre y el 172 del año. Carlos C.N. se autolesionó en su domicilio, ubicado en Rancho San Carlos, en la ciudad de Durango. Ahora sí es un hecho, usted podrá comprar vacunas contra el COVID-19. Una vez que la Cofepris autorizó los biológicos de Pfizer y Moderna, será cuestión de días para que se comercialicen en Durango, anuncia Adolfo Favela, empresario farmacéutico. Un lujo, acudir con un psiquiatra en la medicina privada. Para surtir la receta se pueden gastar hasta 4 mil pesos, revela Marta Palencia, regidora y especialista en psiquiatría. Reconocemos la necesidad que tienen muchas personas de llevar a cabo actividades económicas en la vía pública, pero pues no lo pueden hacer con desorden. Por fin ponen en orden a los comerciantes de la Plaza de Armas de la ciudad capital. Retiran 16 puestos, 13 no tenían permiso y el resto se suponía que eran semifijos. Pero ya hasta estaban encadenados, informó Bonifacio Herrera, secretario del Ayuntamiento. Nosotros creíamos que era una tarjeta que venía solamente para una dependencia. Dentro del paquete económico 2024 del gobierno estatal, los recursos para la tarjeta madre vienen etiquetados en diferentes dependencias, explicó la diputada local morenista Sandra Amaya. Homero Martínez, alcalde de Lerdo, endeudará más al ayuntamiento por 70 millones de pesos, los cuales podrán pagar hasta en 15 años. Según autorizaron los regidores del PRI y del PAN, Morena votó en contra. El Sindicato de Trabajadores Municipales, el más incumplido en transparencia. En la lista negra también está el Centro de Conciliación Laboral del Estado y los municipios de San Juan de Guadalupe, Guanaceví, Súchil y Peñón Blanco. Entre otros, informó Paulina Compeán, comisionada presidenta del IDAIP. Es el único caso que hemos tenido de corrupción. AMLO celebra la detención de René Gavira, exfuncionario de Segalmex, quien se entregó a las autoridades. Grupo Corleone presentó ¡Gracias! ¡Gracias!